Esta y suba Platino, papá. Esta y suba Platino. Gracias, gracias, Valoha, gracias por la sub. Bienvenido, papito, saludos. Ok, hay que jugar. Hay que jugar, tranquilito. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos a cambiar el overlay. La tenemos, papá. La tenemos. La tenemos. Impliraron un sonido en Twitter y suena un chingo a StarCraft, lo cual no me gusta. Quiero algo nuevo. Crisum, ya verás, güey, ya verás. Cráneo, bienvenido, gracias por recibirte poquito. Muchas gracias. Gracias, Cráneo. Bienvenido, cabrón. Muchas gracias. Cráneo, siete meses. Por fin se viene el Platino. Voy 2-0, papá. Cráneo, bienvenido, papito. Muchas gracias. Como a la promo, voy ganando 2-0. Voy ganando 2-0, papá. Invade. No, no, nada de invadir. No, no, no. Fuera impulso de idiotez. Yo aquí voy a cuidar mi junglita. Voy a hacer azul. Voy a jugar para Garengaren. Voy a jugar para ti. Para que nada más des vueltitas y mates a todos. Des vueltitas como loquito y mates a todos. Gracias, Defcon. Gracias por los bits, papito. Muy amable. Es la laptop con cargador alternativo. Recuerden que el cargador original ya conoció los piezotes pequeños del jimbito Kappa. No, ok. Es Defcon. Saludos, papito. Gracias, cabrón. Gracias por los bits. Teniente. El teniente está poniendo un clip de la laptop que vamos a arreglar. Ahí está. ¿Cuántos hemos estado en una situación 2-0 y el spoiler termina 2-3? No, pero no, pero no. No estaban conmigo, güey. No estaban conmigo en el equipo. Si ganas la promo, mi novia me dijo que me haría un chupa-chup. Dale, porfa. Dale, papi, dale. ¿Qué es eso? Es una paleta. De chocolate con leche. Así se llamaba, güey. De hecho, hasta traía una vaca. Sí, estoy seguro. Chupa-chup se llamaba. O chupi-chups, algo así. Me esquivó la Q. Puedo explicarlo. Carlitos, gracias por recibirte. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, gracias. Carlitos, bienvenido. Bienvenido, papi. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir al canal. De Yahoo. Bienvenido también. Gracias, papi. Gracias. Vámonos, que ya soy platino, papá. Vámonos. Esto es de trámite. Esta partida es de trámite, papá. De Yahoo. Vamos a asomarnos, a ver qué hay. No vi nada. Hay un sapo. Con el sapo subo a 6. Que la rata está ahí abajo. Está haciendo back. Acaban de hacer dragón. Bolívar está abajo. Bolívar está abajo. Uy, tengo la buena aquí. Uy, esto es malo. Ay, Diosito. Ok, soy 6. Me la puedo llevar al mundo de los muertos, eh. Ojo. Ojo. Ay, me fui para atrás. Uh, 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 uh. Oh, Lux, te amo, Lux, te amo. Buena jugada. Gracias por ver el minimapa. Buenísima, buenísima. Let's go, papi. Vámonos. Vámonos. Perfecto. No, de hecho, ¿saben qué? Voy a salir con AP. Más AP. Las cositas de velocidad de ataque, pues las voy comprando. Oye, está el heraldo. Voy para allá. Puedo hacer mi jungla a la derecha, pero voy para allá. Ok, la Lux está bastante, bastante bien. Mató a la... Uy, aquí está, eh. Aquí está. Yo soy nivel 7 y el Bolívar es nivel 6. Viene Garen. Listo, abandonó el heraldo. Perfecto. Ya tengo ulti, eh. Ya tengo ulti. No pueden pelear. Ya, ya. Ya tengo ulti. No me pueden pelear. Muy bien, yo sí lo voy a hacer. Ok, la Gwen le está peleando. Uy. Uy, no mames. Ok, estamos aquí. Me voy a llevar a la Gwen para que vean que sí la mato. Para que vean que sí la mato. ¿Qué pedo, Chip Chong? Gracias por recibirte. Chip Chong, muy amable. Está muerta, está muerta, está muerta, está muerta. Gracias, Chip Chong. No, muchas gracias, papi. Gracias. ¿A dónde vas, Osito? ¿A dónde? Están peinados, perro. Vámonos, poquitín. Vámonos. Ahora sí, papá. Y tú bien. Vámonos. ¿Pero qué coño está haciendo? Lo voy a lograr, güey. Lo estoy logrando, güey. Lo estoy logrando. Desde que sacaron a Natalía, yo sabía. Ni siquiera se han dado cuenta por no leer el parche. Por no leer el parche les pasa eso. Sacaron a Natalía y a Gwen. Es imposible perder, güey. Es imposible perder. Mi equipo está atento. Mi equipo está bien. Nos están trolleando. Nos están insultando. Todo está en orden. No tengo lag. Todo está bien. Todo está bien. Ahora solo falta que a alguien se le vaya la luz. A veces aquí en oro me tocan unos que caitean y no los mato, güey. Me tengo que echar para atrás. Pero su iniciación es muy fuerte. O sea, la ulti es una mamada, güey. La ulti es demasiado buena. Ok, voy acercando de este lado. Vamos, vamos. Ya llegué, papis. Ya llegué, papitos. Ya llegó por quien lloraba, papá. Aquí estoy. Aquí estoy, papi. Aquí estoy. Ok, vamos a tirar heraldo. Vamos a tirar heraldo en mid. Vamos a tirar heraldo en mid. Hay dragón. Muy bien, hay dragón. Ahí voy. Ahí voy para allá. Perfecto. Voy a tirar heraldo. Chinga su madre. Vamos para allá. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Y aquí obliga a la talilla a defender. No va a poder venir. Ok, se lo robé muy bien. No me lo voy a hablar al mundo de los muertos porque somos varios pegándole. Adiós, osito. Vuela alto, papi. Vámonos. Bueno, de todas maneras, ni quería el heraldo. Ni quería el heraldo. No pasa nada. Ni lo quería, güey. Ni lo quería. Total, ni lo quería. Igual se dieron cuenta cómo obligué a que el mid se quedara en mid. Listo. Ahí voy, pues. Ahí voy, pues. Ahí voy. Ahí voy, papi. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, papi. Ahí voy. No, pero es que ya lo están moviendo. Se les va a reiniciar, güey. La serafín fue al dragón. Ah, son unos trolls, güey. Se reinició el desgraciado. Pero bueno, no importa. Muy bien. Vamos para abajo. Ahí voy. Vamos al dragón. Ahí voy para allá. De hecho, ¿sabes qué? A lo mejor tiro heraldo en mid. A lo mejor me animo a tirar el heraldo en mid. Ok, ahí voy. Creo que ya lo hicieron. No, no tienen el daño. No les dio tiempo. Ah, la talía está aquí. Hija de su madre. Nos bajó a todos, eh. Pero lleva el mundo de los muertos. Ha culiao. Ah, sí. Pero, ah, desgraciado. Igual se lo llevó. Bueno, no importa. No importa, no importa. Adiós, Bolivar. Vuela alto, papi. Uy, gastó el flash. Oye, estoy contra el mundo, eh. Estoy yo solito contra el mundo. Muy bien. Ok, están pushando en medio. Yo voy a pushar aquí abajo. Todos ellos están vivos. Algo bueno puede salir ahí. Como tengo diente de Nashor, puedo pushar. Si no tuviera diente de Nashor, me tardaría milenios tirando la torre. Muy bien. Sigamos empujando. No han venido a defender, eh. No han venido a defender. Ahí está. Se cayó. Se cayó, se cayó. Viene el dragón otra vez. Viene el dragón de nuevo. Ok, se quieren rendir. Están loquitos. Se acabó. Muy bien. Se quieren rendir. Están loquitos. Ok, vamos a poner que no. Lulu está haciendo back. Igual tienen poca vida. El dragón faltan 30 segundos. Contestarlo está medio difícil. Está lleno de wards acá. Hay gente aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Nada más con que vega Lux y Kaisa. Con eso hacemos el dragón. No necesito a nadie más. No necesito a nadie más. Vamos a ver si hay wards. Acá tengo mil de oro. Mil seiscientos más bien. El escurriso igual es importante. Ahí viene. Acaban de guardiar. Fuck. Bueno, no importa. No importa, no importa. Uh, qué bueno. Atraparon a la Wynn. Ahí va el Pukitín del amor. Ok, está el osito aquí. Me lo lleva al mundo de los muertos para que no me vayan a matar. ¿A dónde está peinado? Desgraciado. ¿A dónde, hombre? Vámonos. Vámonos, papito. Vamos a curarnos. Perfecto. ¿Puedo sacar el dragón? ¿Por qué no? ¿Miedo a qué? Yo no tengo miedo a nada. Ellos me tienen... Ellos me tienen que tener miedo, no yo a ellos. Ahorita no tienen jungla, si es que no hay quien me lo robe. Aquí nada más necesito que la caiza me ayude con su Q. Listo, perfecto. Nos llevamos el dragón. Excelente. Ahora sí. Vámonos de este lado. No, ya tenemos el objetivo. Ya no vale la pena pelear. Vámonos de aquí que tengo dos mil de oro. Dos mil de oro, papá. Carlos, gracias por los bits. En vez de viene del exarca, viene del Pukitín. Ok, vamos para acá. Súbele más. Quiero ver qué vergas planeaste para tu retorno a Platino. Vamos a ver, papá. Por eso y la anterior. Black Fox. Gracias por recibir. Black Fox. Bienvenido, papito. Transmitiendo agradecimiento. Black Fox, caos nueve meses. Nueve meses con este pelón. Aún en oro. Espero que cuando cumpla doce meses ya seas Platino Psaurio. ¡Ay, papacito! Esa sub, ahorita te la voy a regresar por el ortodoxo. Vas a ver. Ahorita la voy a repetir, desgraciado. La voy a repetir. Va a ser el himno del canal el día de hoy. Va a ser el himno del canal. Vas a ver. Vas a ver, desgraciado. Ahorita vas a ver. Vas a ver después de esta victoria. Después de esta victoria. Vas a ver. ¿Sabes por qué en la escuela me dicen el... Y muchas gracias por la supa, papi. Bienvenido, muchas gracias. ¿Sabes por qué en la escuela me dicen el soplanucas? No entiendo. Ah, es que hay escuelas que son muy pequeñas y ponen a la gente muy cerca del otro por la silla. Son muy grandes y no caben en los salones. Tienen sobrepoblación de alumnos. Entonces, por eso. El soplanucas, pues porque respiras ahí en la parte de atrás de las personas. Muy bien. ¡Qué pedo, Tulum! Saludos, cabrón. Subí a Platino de soporte. Felicitamente, Tulum. Felicidades, cabrón. Felicidades, papi. Felicidades. Felicidades, papito. Felicidades. Ok, tenemos el dragón. Muy bien. Pon una ward aquí, por si las dudas. Vamos a quitar sus wards. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok, no importa, no importa. Lo que me bajan a mí, ellos pierden más vida con eso que me hicieron. Omar, ya por los beats. Ya, papito. Gracias, muchas gracias. Hola, Jim. Una pregunta. ¿Cuando tú vivías en León? ¿Qué tal es por allá? Está chidori, güey. Está chidori que me lo llevo al mundo de los muertos, al desgraciado. Adiós, Bolíver. ¡Vuela alto, papi! Adiós, Bolíverto. ¡Vámonos! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Vámonos! Ahora sí. Perfecto. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de mí? ¡El Pukitín del amor! Ok, vamos back. Está chido León, Omar. La verdad está bueno. Está muy bonito. Le falta nada para hacer metrópoli a ese lugar, güey. Está muy chido, güey. ¡Ay, me pica! ¡Ay, me pica la pierna, güey! Ok, vamos para acá. Perfecto, 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 perfecto. Por favor, que pierda. Queda mucho para que termine la season y no vamos a poder callarlo con que es platino. ¡Oye, Jonás, cállate! ¡Ya soy platino, pero cállate! La tercera pierna. ¡No, me pica la pierna, en serio! Ahí está mi smite. Perfecto. Hice mi trabajo. ¡Hice mi trabajo, papi! Viene el azul. El Bolivar va a 0-7. Bolivar se está haciendo resistencia mágica, pero ya... No hace nada. Aunque sí tanquea, o sea, sí tanquea mucho. Se mete y todo. El Gunner es la cuenta de Chilo. Güey, el Gunner me tocó al azar, güey. What the fuck? ¿Hueles eso, Jim? Obviamente el abuelo, güey. Huele a... Huele a venganza. ¡Huele a platino, papi! ¡Huele a platino, papá! ¡Huele a platino, papi! ¡Huele a platino! ¡Ay, güey! ¿Qué quieres, osito? ¿Qué quieres? ¿Qué no ves que soy tu padre? ¡Qué no ves que soy tu padre, hombre! ¡Vámonos al carajo, Flash! Ah, ya estaba mi equipo aquí. Ok, vuelvo. Muy bien, vamos para allá. ¡Listo, listo! ¡Listo, papi! ¡Listo, vamos! El Bolivar va a 0-8. ¿Por qué flasheas? Me asusté. Soy... una persona sensible. Y conmovedora. ¿En cuestión de rentas es accesible? Ah, en cuestión de rentas... ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí es accesible! Nosotros vivíamos en un lugar bastante bonito, privado y todo el pedo. Había guardia y todo. Pagábamos 150 dólares de renta, güey. En un departamento de dos cuartos. Sea mi streamer favorita, no quita que tú seas un grande. Me la pasó chingón en tus directos. Y la suscripción a tu canal la tengo domiciliada a la tarjeta, así que esa no falla a mi estimado. ¡No, muchas gracias, güey! ¡Gracias, papi! ¡No, si no la reclamo, güey! ¡No, muchas gracias, cabrón! ¡Era toleo! ¡Salud, papito! ¡Salud, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, gracias! ¡Ok, vamos para acá! ¡Ya está ganado, güey! ¡Ya está ganado! ¡Mátenme, no me importa! ¡Mátenme! ¡La liga nadie me la quita, perros! ¡No me importa! ¡Mátenme! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Ya soy platino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, pero ¿por qué ponen Z, Z, Z? ¿Por qué no se alegran por mí? ¡Sí! ¡Subí! ¡Sí! Jimbo, si subes a platino, ¿qué mejor para celebrar que regalar una laptop capa? ¡Sí, papá, no! Jimbo, saca los códigos! ¡Gimbo, saca los códigos! ¡Gimbo, saca los códigos! ¡Soy platino! ¡Saca los códigos! ¡Gimbo, saca los códigos! ¡Gimbo, saca los códigos! Gimbo, saca los códigos Gimbo, saca los códigos Gimbo, saca los códigos Gimbo, saca los códigos ¡SACA LOS CODIOS! ¡POR FIN! ¡Hola Gimbo! Oye, porque ayer en el stream de José de Odo estaba rankeando en tu cuenta ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Yo siempre confío! ¡No lo me espero! ¡A lo ver! Juan Felipe Jesús me regala un salsa ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Aaah! ¡Pero qué imbécil! ¿Por qué se atoró? Ahí está Jesús 31 ¡A lo ver! Felicidades porque ya demostraste que no es solo tú ¡¡Capa siempre contigo! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Felicidades ahora de nuevo al nacimiento después de una semana como la última vez! ¡Dali! ¡Gracias por su papi! ¡Bienvenidos! ¡Vaile! ¡Gracias por su papi! ¡Gracias por su papi! ¡Mis bolas están fáciles!